La Pena de Muerte La Pena de Muerte Sentí muy orgulloso de eso, incluso recibo unos días después, o como un mes después, a través de unos amigos logran pasarme a la prisión una carta que me enviaba mi hermano de la otra prisión donde estaba. Y en esta carta me felicitaba y me decía, te envidio, te envidio porque recibiste la condena más alta de todos. La Pena de Muerte No, ¿por qué no fallaba esto? Porque no teníamos a alguien fuera que hiciera una representación adecuada, no solamente de nosotros, sino de los que realmente estaban luchando dentro de Cuba. Y entonces a raíz de todas esas amargues experiencias que tuvimos, decidimos, y José Daniel es el que me dice, bueno Luis Enrique uno de los dos tiene que salir porque los dos aquí vamos a seguir en lo mismo. Vamos a tumbar el comunismo en Oriente y el mundo no se va a enterar. Por lo tanto vamos a tener nosotros que decidir que uno vaya y el otro se queda. Te vas tú que eres el menor, yo soy el mayor, yo me quedo. Salía del servicio militar con la esperanza de que algo iba a suceder en Cuba debido a los cambios que habían ocurrido en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética. Es decir, como creíamos que aquí también iba a ocurrir algo, no ocurrió y entonces nada, que me di cuenta que había que hacer algo para que ocurriesen, para que ocurriesen esos cambios. Desde temprana edad ya venía escuchando las críticas que en privado pronunciaban mis padres contra el sistema, contra el régimen, pero que mis padres en público se pronunciaban de otra manera, la llamada doble moral del cubano. Una cosa en público, otra en privado. Yo no sabía cómo asimilar aquello y yo sí decía en público lo que mis padres decían en privado y eso empezó a traerme problemas desde la primaria ya. El gobierno cubano ha sido muy hábil en esto, ellos recogieron aquella máxima de los romanos por allá y no sé quién es más, de pan y circo y entonces lo que hacían en la época de los soviéticos era dar pan y circo. Después cuando se van los soviéticos sacaba el pan y lo único que se queda es el circo y entonces era fiesta. Ellos preparaban una fiesta los fines de semana que le ponen diferente nombre, le ponen noche cubana, noche tropical, la noche no sé qué, cosas así en los diferentes pueblos. Y la juventud, como no tenía otra cosa que hacer, allí en Cuba no hay nada que pueda un joven divertirse y tampoco puede viajar de vacaciones, no puede hacer nada. Entonces la juventud lo que hacía era que acudía a estos centros de fiesta donde había un pequeño grupo musical que nadie lo conocía en realidad, pero bueno, al menos tocaban. Bueno, la juventud se dedicaba más a esto y todavía muchos se siguen dedicando a esto, como una manera de despejar la mente, de escapar de esa realidad en que están viviendo. Nosotros no. Nosotros escapábamos de aquellas realidades de jovencitos con los libros y con las revistas y muchas cosas. Había muchos artículos en las revistas Selecciones que describían lo que era el comunismo en Europa ya de aquella época y eso nos sirvió también para abrir los ojos tempranamente y para ayudar a otros a que abrieran los ojos. De hecho, esa revista todavía poseo alguna. Tengo revistas de los años 50 y eso influenció mucho en mí desde temprana edad. Mi abuelo cuando ve que la revolución termina convirtiéndose en una dictadura comunista, eso lo enfermó. Se sintió tan dolido que se dedicó incluso, tenía úlcera y se dedicó a matar las penas con bebidas alcohólicas. Y eso terminó agravando su úlcera y murió teniendo ellos cuatro años. Mi abuelo es enterrado, es sepultado y a la hora de ser sepultado mi abuelo muere mi abuela materna de un infarto. Es decir, eso fue una crisis muy fuerte para la familia. Entonces me sentía muy mal, eso hizo que después de terminar el pared universitario no quise cruzar carreras, no quise continuar estudiando y siempre fue bajo protesta el tiempo que estuve en la escuela. No quería redactar clases o pruebas de historia donde había que elogiar a Fidel Castro, donde había que elogiar al marxismo-leninismo, eso me molestaba. Nos registraban la casa, teníamos dos mapas, lo tenía yo en mi cuarto de África. Total, es muy bonita África, pero no era que nos gustaba, era que eran los únicos que habíamos podido conseguir. Precisamente esos mapas ellos los usaron en una ocasión para amenazarnos de acusarnos de una supuesta salida ilegal del país por tener dos mapas y geografía en la pared de mi cuarto. Bueno, recuerdo que mi hermano le dijo, pero ¿para dónde nosotros íbamos a ir en una lancha o en una balsa? ¿Para África? Tan lejos que está África de nosotros. Bueno, en realidad se estaba riendo de lo analfabeto que eran los represores. Ellos a lo mejor pensaron que África estaba al doblar de la esquina, no sé. Comencé creando toda una cooperativa clandestina de pesca y llegamos a vivir más de 20 familias de ese negocio. Así alimentábamos honradamente a más de 20 familias. Pescábamos en la noche y entonces en el día, en el horario después de dormir y descansar un rato por supuesto, éramos muy dados a la literatura. Es decir, nosotros tenemos una formación más autodidacta que de universidad. Es decir, este mecanismo es muy estudiado. Estamos hablando de una dictadura que lleva más de medio siglo y que ha tenido tiempo de acomodarse a los tiempos y de preparar su represión muy bien planificada con especialistas en cuestiones psicológicas y de otro tipo para ver de qué manera logran doblegar el alma de la persona que se atreve a protestar o que se opone a ello. La solidaridad, el apoyo es indispensable. ¿Qué sería de los catros sin el apoyo primero de la Unión Soviética? ¿Qué hubiese sido de los catros sin el apoyo actual de Venezuela? Es imposible de sostener el régimen. ¿Qué puede hacer la oposición contra un aparato represivo que, como le dije anteriormente, cuenta con tantos medios? ¿Qué puede hacer? Por mucho que sea su valor, por mucho que sea su firmeza, no podría ser nada. Yo le acostumbro a decir a los agentes de la policía política cuando tocan este tema, no porque ustedes reciben recursos de Norteamérica. Le digo, ¿y ustedes cuándo han vivido sin recursos del exterior? ¿Cuándo han vivido sin la ayuda soviética o sin la ayuda venezolana? Pero no solamente eso, le digo nosotros. Yo le digo, se lo digo incluso de una manera jocosa que a ellos lo molesta mucho, le digo, con el 5% del presupuesto que tienen ustedes en la policía política, democratizamos a Cuba en seis meses. Bueno, el día que le podamos dar 10 o 15 millones a los que están luchando dentro de Cuba, que muchas veces lo hacen con los zapatos rotos, con los pantalones rotos, hay veces que no tienen ni comida para darle a los hijos. Si pudiéramos darle 15 millones de dólares, usted puede estar seguro que la cosa sería muy diferente. Yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago es que pongo Radio Reloj, la emisora esta que va dando la hora y va dando un resumen noticioso de lo que hay en todos los medios oficiales. Y entonces empiezo la mañana, a 6 de la mañana, yo estoy sintonizando Radio Reloj y antes, hasta que me pusiesen el equipo de interferencia, pues me ponía a escuchar Radio Martino y iba balanceando ahí la BBC de Londres, la voz de la Sari, que la voz de Estados Unidos. Como no hay internet, pues la onda corta es lo mejor. Pero bueno, ahora Radio Martí es imposible, no se puede escuchar. Es un trago amargo que se toma, pero son decisiones que hay que tomarla, porque si no, no se triunfa. Martí decía que la libertad cuesta muy cara y hay que decidirse o a pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella, más o menos así. Cuando ellos saben que hay personas que están dispuestas a pagar la libertad por su precio, porque no se resignan a vivir sin ella, pues entonces actúan de otra manera. Es decir, aunque agredan, aunque te encarcelen, pero sienten respeto hacia esa persona. Yo no conozco dentro de Cuba un hombre como José Daniel Ferrer. Un hombre capaz de dar su vida por lo que cree. Su tiempo, su vida entera está consagrada. Esto y no es de ahora, de hace muchos años. Es un hombre humilde, un hombre de pueblo, de pequeño pueblo, con el corazón abierto como son los guajiros cubanos, que hay que ofrecerle hasta la vida, hasta la vida lo ofrece. Y creo que soy muy optimista. Siempre he sido muy optimista, pero creo que hay razones para hacerlo. Y hay mucho que hacer, mucho trabajo, mucho sacrificio todavía. Reconstruir a Cuba en lo económico es difícil, pero más difícil es recuperar, reconstruirla en lo moral. Es decir, este tipo de sistemas destruyen todo. Destruyen la economía, destruyen a la sociedad civil, acaban con las instituciones, pero sobre todo degradan mucho a la sociedad. Creo que podemos reconstruir a Cuba más rápido en lo económico con todo lo destruida que está que en lo moral. Pero creo que podemos sacar a Cuba adelante en ambos campos. Esa es nuestra intención y ese es nuestro compromiso. Gracias por ver el video.